Hola, soy Luciano, autor del vlog sobre un viajero en la Gaceta y esta semana estamos completando 100 posts en nuestro vlog y para festejar nada mejor que viajar un poco así que estoy aquí, recién llegado a Praga como pueden ver afuera, hay un lindo día soleado pero está un poco fresco porque aquí ya es otoño como nos trata la primavera por ahí Hola Luciano, ¿cómo andás? bueno, antes que nada quiero felicitarte por tus 100 posts uh, qué bueno que estás en Praga, seguramente te espero un re buen día bueno, yo estoy acá en la entrada de la ciudad de Salta como podés ver, me tocó un muy buen día mirá Joaco, primera salida, caminá por la ciudad mirá qué paisaje, cómo no te enamoras de una ciudad así ah, qué bien vos, eh yo salí a caminar por acá, por el monumento Güemes la verdad debes estar extrañándolo un poco, ¿no? y vos, ¿qué tal? ¿cómo comenzaste el día? Joaco, mirá cómo comienza el día desayuno completo, yogur, café, un juguito panqueques de bananas y música en vivo, vos, ¿cómo arrancás el día? me hiciste dar un poco de hambre con lo que estás comiendo así que me vine a desayunar un café con leche y unas medialunas con la plaza de fondo y música para ambientar Joaco, estoy en los jardines del palacio de Praga para llegar aquí es muy sencillo simplemente atravesas desde la ciudad antigua el puente de Carlos y le metes derecho por la calle no hay cómo perderse, llegas seguro la subida no es fácil son 15 minutos bastante empinados pero llegas aquí, el paseo es divino la entrada es gratis y pasas un día encantador esa subida empinada debe ser parecida a esta que tenemos acá la subida del Cerro San Bernardo por escaleras donde aprovechas un poco la naturaleza y además haces un poco de ejercicio bueno Joaco, mirá lo que te perdés por no viajar conmigo estoy en el subsuelo de un monasterio donde ahora funciona un restaurante y estoy a punto de almorzar un pato asado con una ensaladita y unas papas y todo por supuesto acompañado por una buena cerveza artesanal que se produce aquí mismo en el monasterio un almuerzo aquí como este te sale alrededor de 14 euros y la comida está muy buena para festejar los 100 post y ya sabés, la próxima vez tenés que viajar conmigo te acepto la invitación algún día si querés de viajar y esas cosas pero quiero que vos también me aceptés unas empanadas salteñas me vine acá a la orilla del canal a comer unas ricas empanadas fritas buen provecho bueno, llegó la hora de despedirse se acaba el viaje y es la hora de volver a casa así que con esta vista maravillosa de Praga me voy despidiendo de este viaje pase por Frankfurt, Munich, Eindhoven, Amsterdam y finalmente Praga y lo voy a estar contando en el blog también pueden acompañarme en Facebook buscando sobre un viajero entrando a la página o en Instagram con el usuario sobre un viajero que es todo junto muchas gracias a todos los que me acompañan y hacen posible esto desde el primer post y ojalá que vengan muchos posts más así que vamos a seguir viajando chao bueno Luciano, yo también me voy despidiendo un gusto haber pasado un día con vos a la distancia y muchas felicidades por todos tus viajes y tus 100 posts te mando un abrazo grande desde acá, desde Salta con toda esta hermosa ciudad de fondo y nos vemos hasta la próxima nos vemos y chau